Punto primero, lectura y aprobación en su caso de los borradores de las actas de las sesiones anteriores, la de 27 de mayo de 2021, ordinaria, y 23 de junio de 2021, ordinaria. Sobre los actes, sí, Joan. Sí, bueno, nosotros nos organizamos la semana. ¿Alguna intervención más? Vos a favor de los actes. Abcensión. Siguiente punto.